El proyecto que presenta la Universidad de Navarra al Campus de Excelencia Internacional, a la convocatoria de este año, es un proyecto sólido, un proyecto que viene avalado por sus más de 50 años de historia en nuestra comunidad, que propone una línea de trabajo que nos proyectará un futuro en el que, con toda la seguridad, seguirá siendo un agente estratégico de primer orden en el desarrollo y en las líneas de trabajo que la comunidad foral de Navarra tiene para el futuro y, por lo tanto, no puedo dejar de parecerme perfectamente compatible, adaptado a la realidad del entorno en el que se inserta y espero y deseo que el éxito acompañe a esta presentación del día de hoy en Madrid.